Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios ¿Quién fuera Ayacusto? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batizcafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón Corazón oscuro Corazón Corazón como unos Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón Corazón en fuga herido de dudas de amor Corazón 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 Para tener como llamarte Quien fuera Luis Señor Quien fuera Lennon y McCartney Sin hogar y violeta Chico Buarque Quien fuera tu trovador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón oscuro Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón Corazón, corazón oscuro 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video